La cantante colombiana Shakira está camino de ser juzgada en España por fraude a la hacienda pública. La audiencia de Barcelona ha avalado que Shakira se siente en el banquillo de los acusado tras estudiar el caso y haber llegado a la conclusión de que la artista defraudó presuntamente en 14,5 millones de euros al Estado. El caso es sencillo, Shakira no habría declarado millones de euros de ingresos en España al argumentar que su residencia fiscal estaba fuera del país. La Fiscalía sostiene en sus acusaciones que entre los años 2012 y 2014 Shakira vivió de forma habitual en España. Primero en Barcelona y luego en la localidad Esplugas de Llobregat. Es en este municipio donde tiene la vivienda que adquirió, a través de una sociedad, con el futbolista del Barcelona Gerard Piqué. La acusación defiende que Shakira estuvo fuera de España por motivos de trabajo, en espacios periodos de tiempo, pero que su residencia habitual estaba en Barcelona. Las querellas contra Shakira detallan que la colombiana vivió en España 243 días durante 2012, 212 días durante 2013 y 244 días durante 2014. La ley determina que para considerarse residencia fiscal una persona tiene que vivir al menos 183 días en el país. Shakira habría superado con crecer ese tiempo. La defensa de Shakira, por el contrario, sostiene que la cantante estuvo esos años de forma esporádica en España y que, por tanto, en esos años nunca estuvo más de 183 en este país. Sin embargo, la acusación va más allá y mantiene que Shakira era conocedora de que vivía de manera habitual en España y que se sirvió de un entramado societario radicado en el extranjero para ocultar sus ingresos durante esos años. Esos ingresos se habrían percibido a nombre de empresas, no de la cantante, en paraísos fiscales, siempre según la justicia. Toda vez que la Audiencia de Barcelona ha avalado la investigación del juez instructor de Esplugues de Llobregat, a partir de ahora la Fiscalía debe presentar escrito de acusación. También debe presentarlo la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda. Una vez se conozca los escritos, la defensa de Shakira podrá presentar sus pertinentes argumentos para que su cliente sea absuelta de delito fiscal. Es posible que se llegue a un acuerdo antes de que la cantante se siente en el banquillo de los acusados y se inicie un juicio público. Shakira, además, ya habría depositado los 14,5 millones de euros de deuda y ha regularizado su situación fiscal. La cantidad está retenida a la espera de que se resuelvan los problemas legales pendientes. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.